Así llenas de dolor, las madres de familia buscan una explicación en el hospital japonés, ya que manifiestan de que una presunta bacteria de nombre Acinetobacter está arrebatando la vida de sus pequeños. Ya apareció un virus, que es aquí del hospital mismo, y son varios niños ya que están falleciendo. ¿Qué explicación les dan en el hospital? Que es un bichito, un virus, pero ya nosotros hemos investigado y es del hospital mismo. Pero recién ayer se le ha ocurrido desinfectar donde estaban las salas los niños. ¿Cuántos niños son ya los fallecidos reportados en el hospital japonés? Hasta ahorita, hasta donde yo he visto, son más de cinco niños. Intentamos comunicarnos con las autoridades responsables, sin embargo no tuvimos una respuesta. Es por ello que estaremos a la espera para poder tener una solución a este terrible panorama dentro de este hospital. Hemos hablado, nos dicen que es ese virus, no han recetado un remedio para ver si da resultado, pero yo no le veo ningún resultado a lo que le han inyectado. En la ciudad de La Paz, una...